Top 6 Chefs quieren eliminar de su menú al aguacate por estas razones. Este podría ser el fin de dicha fruta, pues chefs de diversas partes del mundo han comenzado a eliminar este manjar de sus menús por la enorme repercusión que tiene sobre el cambio climático, según se dice. Los aguacates dejan una enorme huella de carbono, ya que requieren de 230 litros de agua cada uno para crecer, y la demanda mundial de este producto es tan grande que se está volviendo incosteable para las personas indígenas de las áreas en las que se cultivan, de acuerdo con The Guardian. Una cadena de restaurantes mexicana llamada Oaxaca en el Reino Unido ha comenzado a reemplazar el aguacate en su popular guacamole en un intento por equilibrar el devastador impacto ambiental. Algunos de los ingredientes que han utilizado para crear una salsa similar son habas, chile verde, lima y cilantro. Sin embargo, este no es el único caso, pues chefs ubicados en lugares como Toronto, Londres e Irlanda también comenzaron a utilizar y sugerir diversas alternativas para reemplazar al aguacate. Además, esta tendencia no solo se limita a la industria restaurantera, pues en redes sociales como TikTok e Instagram han tomado gran popularidad las recetas de ingredientes alternativos para preparar guacamole. En esta última red, el hashtag no aguacate tiene más de 3.220 publicaciones y contando. La decisión de la cadena restaurantera llamada Oaxaca de ofrecer una alternativa al guacamole es quizá la indicación más clara hasta la fecha de que parte de la industria alimentaria está comenzando a darse cuenta de la enormidad de los problemas que se enfrentan como resultado de la agricultura intensiva, dijo el profesor de política alimentaria en la Ciudad Universitaria de Londres, Adewardián. El especialista agregó que la producción de aguacates se ha convertido en un cultivo global de productos básicos, por lo que ha traído graves consecuencias como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la escasez de agua. Para conocer la dimensión del problema hay que acudir primero a los datos. Cada aguacate necesita aproximadamente 230 litros de agua para crecer. En un planeta en el que una de cada tres personas, es decir, millones de personas no tienen acceso a agua potable, según UNICEF este dato es devastador para la sostenibilidad de la demanda de la fruta. Al ser un producto que está tan de moda y muy rentable económicamente para los productores, las consecuencias para el entorno son terribles. Es el caso, por ejemplo, de Michoacán. Esta región mexicana produce 5 de cada 10 aguacates que se cultivan en todo el mundo, el 50%. Cada 6 minutos sale un camión cargado con aguacates rumbo a Estados Unidos. La desproporcionada demanda del oro verde ha tenido efectos positivos sobre la economía de esta zona, pero también ha tenido unos perjuicios más grandes que no están tan a la vista, los ambientales que tienen un efecto enorme sobre el cambio climático. Así se han destruido paisajes forestales, se han quemado tierras y se han cortado árboles para que el aguacate reciba más luz. Estas acciones contribuyen a la deforestación y aceleran el calentamiento global y el cambio climático. ¿Y tú, estás de acuerdo con la decisión de estos famosos chefs? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!